Y muy vigente, a propósito de mañana, el Día Mundial de la Salud Mental. Y tenemos ocasionalmente a la máxima autoridad del país aquí en la provincia de Mendoza. Totalmente. El doctor Ricardo Corral, bienvenido. Presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatrías y la Fundación para el Estudio y Tratamiento de las Enfermedades Mentales. Gracias. Es una exageración, ¿no? ¿Por qué una exageración? Se agradezco la introducción. Pero es un referente importante aquí que se está trabajando y que viene trabajando junto a todo un equipo en abordar esta problemática. La realidad es que, bueno, yo estoy hace muchos años en el Hospital Bordas. Hablábamos un poquito antes de la cámara. Sí, con Pablo. Un hospital público muy castigado por la opinión pública durante mucho tiempo. Y hablábamos un poco del tema famoso este de la ley y que el hospital debería haber estado cerrado en el 2020. Claro, hay una ley que establece que esos hospitales que son exclusivamente para problemas psicológicos o psiquiátricos deberían cerrar y los pacientes ir a los hospitales polivalentes. Lo cual es algo complicado en el sentido de que es más una cuestión ideológica que técnica. Porque en realidad a nadie se le ocurriría cerrar un centro de cardiología o un centro de oftalmología. Es decir, hay una cuestión más ideológica que técnica. De hecho, en el mundo existen unidades que son de psiquiatría y lo que debería haber en los hospitales generales serían unidades de psiquiatría parecidas al hospital, que ya está, en definitiva. Y les cuento algo, porque mucha gente habla del hospital Bordi o del hospital Moyano y creen que están todos internados. Yo cuando ingresé al hospital había 3.000 pacientes internados. Hoy hay 400. ¿Por qué? Porque la paciencia mejoró el conocimiento y mejoran los tratamientos. Y los resultados. Entonces las personas que se descompensan, que son pocas, porque en definitiva hablamos de 400... Están siempre ahí. Es otro preconcepto, la gente cree que porque se interna queda para siempre. Qué bueno está esto, Doc, porque hay muchos mitos alrededor de los problemas de salud mental. Esto de que no te internen porque te vas a hacer populares y realmente que... A ver, quitan el valor del trabajo que se hace y también de lo que una persona puede llegar a recibir en ese tratamiento para poder salir de esa situación. Está muy bien lo que decís. Evitar es la internación. Digamos, ningún cardiólogo quiere que un paciente termine en una edad coronaria. Pero bueno, lamentablemente... Bueno, la internación en psiquiatría es la unidad coronaria de la psiquiatría. La realidad es que uno espera que nadie se interne y hay muchos tratamientos muy eficaces. Y si uno llega a tiempo, en realidad... ¿Una sensación nuestra o es una cuestión estadística? De que cada vez hay más problemas de salud mental, quizá por la vida moderna, por el mayor acceso a consumos problemáticos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Diste un poco en el clavo? ¿Por qué? Porque hay algo que no se veía antes y por suerte se ha puesto en agenda. Tanto en la política, más bien son anuncios... ...que no hay política concretamente, pero todos tienen en la agenda política esta salud mental. Ustedes, los comunicadores y los periodistas, lo tienen en la agenda. Bueno, yo estoy acá hoy y tuve varias notas y tenemos muchas notas, es un tema vigente. Gracias a la pandemia, que fue una tragedia, pero fue una oportunidad, que esto se pudo poner en vigencia. Porque ya desde antes, fíjense que la Organización Mundial de la Salud había dicho hace mucho tiempo que en el 2020, antes de la pandemia, la depresión iba a ser la primera enfermedad que iba a generar problemas en el mundo. Así que ya viene de antes. Lo que pasa es que ahora, bueno, se amplificó todo y también... Se potenció, ¿no?, con el tema de la pandemia. Se potenció por un lado porque, bueno, aparecieron otras cosas, como decía muy bien él, y uno de los temas más graves, que por eso es una buena oportunidad esta para comunicar a toda la gente que nos escucha, el tema del consumo también. Porque se banaliza mucho el consumo y yo voy a hablar algo que acá es medio tabú, Mendoza. El tema del alcohol. Sí, pero lo vemos a diario. Y lamentablemente lo tenemos que comunicar a diario. Para nosotros el problema del alcohol es un tema grave de la salud, afecta a un 10, un 15% de la población, es muy grave, y genera enfermedad seria y polisistémica. Quiere decir que afecta al estómago, el hígado y el cerebro. Digo eso porque es parte de la problemática, como la banalización del consumo de marihuana, de cannabis. Hoy nadie habla del consumo de tabaco, pero ¿por qué? Porque ya no se hace más promoción y difusión de eso. Y se cambió también la visión del problema. Claro, nadie fuma hoy. Y después el otro tema que vos muy bien decís, tiene que ver con las circunstancias. Por eso la oportunidad del día que se conmemora la salud mental, tiene dos aspectos para nosotros importantes. Lo primero es promover la salud. Y en eso hay dos cosas. Los factores que son protectores y los factores que nos hacen más vulnerables. Lamentablemente vivimos en un país convulsionado. Hoy veía las noticias que todos ustedes, bueno, estamos con muchos problemas. Y esos son estresores sociales que afectan la salud. Todos estamos preocupados. Las personas que son más vulnerables generan más ansiedad. Pueden generar cuestiones de depresión. El estrés favorece la ansiedad, la depresión, el insomnio. Pero por otro lado, tenemos que también decir que son políticas del Estado resolver las necesidades básicas para que una comunidad esté más protegida. Y el otro aspecto que nos tenemos que ocupar, y que es importante por eso la Cámara, es favorecer que las personas consulten. Que no haya ese prejuicio que dicen ustedes, ese estigma o la discriminación, que hace que la persona se aleje de la consulta. ¿Cómo voy a ir a un hospital, como el Hospital Borda, si es un lugar siniestro de tortura? Entonces es un doble estigma. Porque se estigmatiza a la persona que tiene la enfermedad y se estigmatiza al doctor Corral que trabaja ahí y que atiende a los pacientes. Entonces la persona no va, porque dice, eso es un lugar feo. Así que ese es otro aspecto importante, promover la salud mental y tratar a las personas que perdieron la salud mental. Y eso, la buena noticia para la comunidad es que la ciencia, la psiquiatría, la medicina ha evolucionado mucho. Hay muy buenos tratamientos, muy eficaces, que resuelven mucho las cosas. Y ha habido un gran cambio. Por eso hablaba, yo hace 40 años que estoy trabajando en la especialidad, y ha habido un gran cambio. Sí, porque antes era un tabú hablar de estos temas, ¿no? Y esto permite que la gente pueda consultar. Quizás un mensaje importante para darle a las personas es no confundir el tema salud mental con sentirse mal. Porque todos nos podemos sentir mal. Claro, la angustia, un mal rato. Hoy nos tenemos una ansiedad, una noche no dormimos bien, yo noche no dormí bien porque venía a Mendoza, me tenía que levantar tan temprano. Eso no es enfermedad mental. Enfermedad mental, cuando uno pierde la salud mental, es porque hay muchos días, durante mucho tiempo, que uno está mal, está con ansiedad, con depresión, con insomnio, o otro tipo de problemas más graves, y nos altera la funcionalidad. Sí, total. El estudio, el trabajo, ahí es donde uno tiene que hacer una consulta. Doc, y una consulta, a ver, que también se me viene a la cabeza, tiene que ver con el entorno, ¿no? Cuando vemos que hay una persona de nuestra familia, una amistad, un amigo o algo que lo vemos que no está bien, que hay también muchos síntomas que nota que necesita una asistencia y demás. ¿Cómo uno, desde el entorno, puede actuar con esas personas? Bueno, es muy importante lo que decís, porque el mensaje importante también es que una de cada tres personas va a obtener, a lo largo de su vida, algún problema salud mental. Quiere decir que de nosotros tres, uno, sí. Y en la familia, bueno, somos más de tres, o con los amigos, alguno va a tener. Entonces, esto también es lo importante de la toma de conciencia de estos efemérides, para decir, bueno, mire, esto nos puede pasar a nosotros, a nuestros seres queridos. Tenemos que estar atentos a que esto suceda y fundamentalmente dar buena información, como están dando ustedes ahora, para que la gente sepa que, bueno, si tengo presión alta, si tengo el azúcar alta, o si tengo dolor en algo, consulta al médico. Bueno, con esto es lo mismo. Hay que consultar con el médico, especialista. Una consulta no implica un tratamiento. Un tratamiento no implica medicación, que hay mucho estigma con eso. También eso. No vayas al psiquiatra porque no más te meten pastillas. Sí, total. Muchas personas vienen, consultan y uno orienta algo y se terminó, no tiene que venir más. No son tratamientos interminables tampoco. Y muchos de los tratamientos para la depresión o la ansiedad no son farmacológicos, son psicoterapias, sobre todo la cognitivo-conductual, que es muy eficaz. Así que hay gente que en pocas sesiones puede mejorar. Obviamente hay distintos grados de severidad. Pero lo importante es eso, Gisela. Bien. Doctor, ha sido un placer. Nos seguiríamos hablando porque la verdad que para este tema hay tanto para hablar y para comunicar, pero desde ya le agradecemos a ver si tomó este tiempo de venir aquí al noticiero para compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.